RSC te da la bienvenida. Hoy queremos responder una pregunta que nos han hecho respecto a un video que subimos el día de hoy de una nueva función que se incluye en YouTube. ¿Cuál es esa función? Es esta opción o caja de herramientas en la cual te permite navegar en tus apps, grabar la pantalla, capturar pantalla, emitir y mucho más. Esta opción aparece nueva en YouTube y principalmente lo estamos hablando de los teléfonos Xiaomi, en este caso un Redmi 9 con 64 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM, versión global. Por defecto, esta opción no te va a aparecer en YouTube, debes activarla. Después ya puedes, si tú quieres, quitar la opción que vas a activar, lo puedes hacer, pero va a aparecer automáticamente. ¿Qué vas a hacer? Lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a ir a los ajustes de tu teléfono, vas a ir a los ajustes, en los ajustes vas a ir, en los ajustes o configuración, vas a ir en ajustes adicionales. En ajustes adicionales hay una opción que dice bola flotante. Normalmente va a estar desactivada en tu teléfono la bola flotante. ¿Qué vas a hacer? Vas a activar la bola flotante para que así cuando vayas a YouTube se te pueda activar esta opción. ¿La bola flotante qué es? Es una pequeña opción que te permite manejar como si fueran los botones tu celular o tu tableta, pero luego tú ya puedes, si quieres, después de que ya la actives y que abras YouTube y que te coja la opción, puedes apagar la bola flotante. No hay ningún problema si apagas la bola flotante. Ya el menú de opciones te sigue apareciendo. Esta es una nueva opción. La descubrió RSC el día de hoy, que estuvo haciendo algunas pruebas con el sistema y para activar esta opción, recuerda, debes activar bola flotante. Después, si quieres, la puedes desactivar. Entonces, te queríamos dar este punto para que puedas activarla en tu teléfono Xiaomi con MIUI de 12 en adelante. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, activa la campana para que recibas todo nuestro contenido nuevo. RSC.